Veo a soma, ya a sus ras, ilumina el histórico convento, tras los muros, sordos ruidos. José Gervasio Artigas Historia Confidencial Bueno, otra vez, bienvenidos a esta historia confidencial que hacemos con algunos aciertos y muchos errores con José Ignacio. Y con Felipe agradecerles mucho todos los mensajes que nos envían, tanto por carta como por e-mail, por fax, que nos resultan de una gran utilidad. También, bueno, invitarlos como siempre a entrar en la página que nuestro director Fullone la está poniendo en pantalla en este momento. Bueno, y hoy nos vamos a ocupar de Artigas, José Gervasio Artigas. Que pocos sabemos, ¿no? Argentinas y argentinos de José Gervasio Artigas. Hasta uno ha leído algunos reproches, porque supuestamente fue por su culpa que las provincias unidas de Río de la Plata perdieron esa región tan extraordinariamente rica que es hoy el Uruguay, la banda oriental, como se la llamaba desde entonces, la banda oriental de Río de la Plata. Como siempre vamos a empezar por el informe de Felipe Piña. La Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación de los productos y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. La Junta, además, decretó la expulsión de los españoles de los cargos públicos y suprimió los honores a los funcionarios. Pero a poco de asumir el nuevo gobierno, se evidenciaron las diferencias entre el presidente Saavedra y el secretario Moreno. Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires. Saavedra, en cambio, representaba los sectores conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir las decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio. La primera junta pronto comprendió que se hacía indispensable llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, como así también asegurar su propia supervivencia, ante la certeza de que la corona española no se quedaría de brazos cruzados, por lo que organizó diferentes expediciones militares. En Montevideo, el gobernador Elío se había rebelado contra Buenos Aires y obtuvo el apoyo de los portugueses para hostigar a la junta porteña. Pero cuando Elío se aprestaba a lanzarse sobre Buenos Aires, surgió un movimiento popular en la banda oriental en defensa de la Revolución de Mayo. Su líder era el exoficial de la milicia rural José Gervasio Artigas. Artigas unía a sus excelentes condiciones militares un gran carisma y una importante cultura, producto de sus lecturas revolucionarias. Las fuerzas de Artigas avanzaron sobre Montevideo hasta sitiarla. La Junta de Buenos Aires envió tropas que se unieron a las de Artigas. Elío, con apoyo portugués, logró resistir y firmar una tregua. Pero al poco tiempo se reinició el conflicto que se prolongaría hasta 1814. Bueno, el rol de Artigas en esta primera etapa revolucionaria fue fundamental, el de salvaguardar la otra orilla del plata, efectivamente, y proteger a esta revolución incipiente. Y ya desde temprano Artigas empieza a manifestar sus opiniones políticas revolucionarias, evidentemente más cercanas a lo que serían, en cierta forma, las ideas progresistas de Moreno, etc. Y prontamente también van a aparecer dentro de la Junta Porteña y los sectores de los llamados primeros gobiernos patrios quienes se opongan al liderazgo de Artigas porque ven en él, además de un revolucionario o de alguien que de alguna manera está defendiendo la revolución, alguien que tiene ideas de cambio concreto, que no se conforma solamente con un cambio de gobierno, sino que piensa además en otro tipo de sociedad, en otro tipo de desarrollo social, económico y político. Hay varias paradojas en la vida de José Gervasio de Artigas. Varios cronistas de la época, entre ellos Nicolás de Vedia, que fue después suegro de Bartolomé Mitre, decían que durante muchos años de la juventud de Artigas, este fue el jefe de una banda de contrabandistas que lideraba inclusive algunos indios charrúas, que llevaban ganado y cueros al Brasil. Pero en algún momento Artigas se acogió a un indulto, que daba el virrey del Río de la Plata en ese momento, y pasó a integrar el cuerpo de milicias y después el regimiento de Blandengues. Es decir, pasó de la marginalidad a ser una autoridad. Artigas fue un gran federalista, fue el paladín del federalismo de su época, a partir de 1810, pero es curioso que después el Uruguay se constituyó como una nación unitaria, hasta hoy. Bueno, porque es derrotado Artigas, ¿no? Y a la vez Artigas nunca habló de un Uruguay independiente. Él quería hacer una confederación de todas las provincias del antiguo virreinato del Río de la Plata. Claro, por eso yo en la introducción, cuando hablo de que algunos han tenido el atrevimiento de reprocharle a Artigas la independencia, bueno, que seguramente después sí fue una propuesta, sin duda, como vos bien decís, Artigas lo que quiso fue incorporarse a una confederación donde las provincias estuvieran reconocidas. Claro, pero la paradoja es esta, que Artigas... Un federalismo parecido al norteamericano de aquella época. Así decían, pero la paradoja es que Artigas, que nunca habló de un Uruguay independiente, en el siglo XX hay una campaña de educación patriótica que lo va a constituir en el fundador de la nacionalidad, en el padre de la patria, cuando en realidad él no quiso un Uruguay independiente. Lo interesante marcar es que Artigas, en mi criterio, es un pariente próximo de Dorrego, de San Martín, de Rosas, de todos aquellos, caudillos, ¿no es cierto?, de todos aquellos que indudablemente, anárquicamente, muchas veces sin una base conceptual clara, y además proponen un país distinto al país liberal que hoy sufrimos después de tantos años de fracasos. Y que tiene el mismo destino trágico que tiene un San Martín que muere en un exilio larguísimo afuera, de un Dorrego fusilado miserablemente, de un Rosas que también muere de un exilio terrible y miserable. Y Artigas también tiene una muerte verdaderamente muy dramática en la Francia, en la Paraguay, digamos, de Francia, después de un exilio también muy miserable y muy terrible. Si te parece bien, vamos a ver en ese conflicto, ¿no?, que como vos bien decías, que Artigas mantiene permanentemente con Buenos Aires, algo donde se refiere a su conflicto con el directorio. Yo no hice otra cosa que responder con la guerra a los manejos tenebrosos que el directorio me hacía por considerarme enemigo del centralismo, el cual sólo distaba un paso del realismo, la monarquía. Los puerredones y sus acólitos querían hacer de Buenos Aires una nueva Roma imperial, mandando a sus procónsules a gobernar a las provincias militarmente y despojarlas de toda representación política. José Gervasio Artigas Historia Confidencial José Gervasio Artigas Bueno, acá José Ignacio ha dicho de Artigas que era un contrabandista, un malhechor prácticamente, ¿no? Sí, primero malhechor. Yo hace unos años que estoy en Buenos Aires, en la embajada, como creo, cultural y de prensa, y yo creo que una de las misiones más interesantes e importantes que me ha tocado vivir es participar en este programa para rectificar lo que decía García Hamilton respecto al malhechor. Bueno, eso salió publicado en un diario, un periódico que se publicaba en Buenos Aires, Sudamérica, se llama De su condición de malhechor. Y fue rectificado por Carlos María Ramírez, que le pedía pruebas a los años, ¿no es verdad? Artigas tiene una tradición, no solamente él, sino abuelo y padre, fueron defensores acérrimos de toda la campaña de malhechores que asolaban toda la banda oriental, que naturalmente era una cosa muy desprotegida, ¿no es verdad? Y había quejas de las personas que estaban instaladas allí como estancieros acerca no solamente de robos, sino de raptos, de violaciones, de homicidios horribles. Y los Artigas, precisamente, incluso hay una declaración de los estancieros, de los hacendados en 1805, que dice, desgraciadamente no tenemos ninguna Artigas para que nos defienda. Pero además, doctor, si usted me permite, Buenos Aires fue fundado como un puerto para el contrabando. Claro. Y Colonia del Sacramento fue fundada como un elemento por los portugueses, cuando se separan de España, para competir con el contrabando de Buenos Aires, contrabando de la plata de Potosí y el contrabando negrero. Yo diría que no debe espantarnos mucho. En ese momento el comercio era esencialmente un comercio ilegal. Hay que recordar, por ejemplo, que el padre de Belgrano, indudablemente, también era un contrabandista. Un contrabandista de Fuster. Lo que no se cuestiona en forma radical, a pesar de que no hay documentación ni experiencias, es su condición que haya tenido algunas actividades que se podría, quizás, considerar que era el contrabando de la frontera con Brasil, por ejemplo. Había muy poco comercio legal. En ese sentido, Eduardo Acevedo, un gran estudiador nuestro, que no solamente se refirió a Artigas, tiene una magnífica obra sobre la historia del país, habla de que no hay que extrañarse sobre esa acusación de contrabandista. Dice, ¿quién? En el río de la plata. No era. Que se dedicaba a la industria de comercio. Además, nosotros todos sabemos que una de las causas de la emancipación americana, precisamente, es el monopolio establecido por España. Sí, la búsqueda del libre comercio. Claro, que llegaba a los productos. La pasión por violar las líneas, que bueno, que ha quedado profundamente incrustado en nuestra idiosincrasia, ¿no? Como rango nacional. Pero vamos a hablar de algo que justamente comentábamos recién con José Ignacio, algo extraordinariamente loable de Artigas. Por ejemplo, que fueron las instrucciones de Artigas a sus delegados a la Asamblea del año 13. A la Asamblea del Constituyente. Que además los delegados no fueron admitidos por un problema formal en las acreditaciones, lo que implicaba todo un pretexto, ¿no? Artigas, porque Artigas era un hombre que estaba muy consustanciado con distintos... Así, ideas de la revolución del siglo XVIII en cuanto a la soberanía. La soberanía radica en el pueblo. Tal es así que él siempre, es obvio que él siempre llama y convoca a las asambleas. Y convoca a las asambleas de abril y la inicia con unas palabras magníficas que justamente un diputado nuestro, un político nuestro el otro día recordaba, en mi aniversario de las instrucciones del XIII, que dice, mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿No es verdad? Las instrucciones de Artigas eran fundamentalmente la independencia. La independencia de todas las provincias. Que la asamblea no llegó a declararla, ¿no? No, no. La independencia además del río La Plata de España. De las provincias unidas, claro. De la declaración de las provincias unidas. La confederación como forma de gobierno. Como forma de gobierno. La autonomía de las provincias. La autonomía de las provincias, pero, claro, las provincias mantenían su autonomía, pero dependían como confederación, como dos estados libres, que resuelve las cosas importantes a través de un gobierno central. Eso era demasiado, ¿no? Para una asamblea dominada por la logia de Lautaro que respondía a las instrucciones inglesas de que no se dictara ninguna independencia. Claro, parecía muy prematuro y además había otra paradoja también. En realidad, cuando Napoleón invade España, se produce el separatismo en la misma península. Aparecen las juntas. Y en Hispanoamérica también aparece el separatismo. Es decir, cuando en realidad el río La Plata resuelve separarse del tronco común español, ¿por qué la banda oriental no podía separarse del tronco del virreinato? Es decir, a los hombres de Buenos Aires les estaba pasando que eran víctimas de su propia medicina, ¿no? Es decir, nosotros nos separamos de España y ¿por qué va a estar la banda oriental sujeta a nosotros? Pero el problema fundamental era, como lo está diciendo bien el doctor, creo que eran las ideas de Artigas. Eran ideas muy, muy subversivas para la política de Buenos Aires. Además, no, y en realidad los hombres de Buenos Aires no podían mostrar su propósito independentista todavía, ¿no? Tiene que ver. Además, Artigas es heredero de esa idea, incluso española, que la soberanía retrotrae al pueblo luego de la caída de Fernando VII. Fernando VII era un delegado de la soberanía del pueblo. Pero es un poco la aplicación del contrato social de Rousseau, ¿no? Donde vuelve la soberanía del pueblo. Entonces, es precisamente el pueblo, no ni las personas ni las regiones, sino el pueblo. Ahora, Artigas no era un intelectual, Carlos, como después lo va a presentar la historia en el siglo XX, ¿no? Bueno, hay distintas versiones. Por ejemplo, el padre de Artigas era un hombre que tenía un cargo en la aduana y fue depositario de una biblioteca que tenía tres tomos de Montesquieu, tenía Voltaire, tenía muchos libros de la ilustración. Lo que no se puede negar... Era lo más moderno de la época, inclusive censurado. Sí, lo que no se puede negar, Artigas incluso tuvo determinados secretarios, Monterroso, Barreiro, el padre de la Arrañaga, de gran nivel intelectual, que quizás hayan, por supuesto, redactado algunas cosas, pero hay una línea muy firme, muy segura y muy coherente en Artigas siempre, ¿no es verdad? Pero incluso la palabra escrita de él tiene una fuerza y no tiene ninguna contradicción. Cuando incluso en la institución del año 13 habla de la libertad civil y religiosa, que es muy interesante esto, promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. Incluso es más amplia... Que el Uruguay sí va a seguir sus pasos, ¿no? Va a ser el primer país de Hispanoamérica que separa a la Iglesia del Estado, el divorcio... Bueno, la primera constitución nuestra de 1830, incluso es más restringida que esta, porque dicen toda su extensión imaginable. La del 30 establece la religión católica como religión oficial, admitiendo la libertad de cultos. Que eso sigue hasta 1907 u 1908, donde por ley se termina ese privilegio, y la segunda constitución del país de 1917 establece, no habla de religión oficial, y por supuesto establece la libertad de cultos. Dígame muy brevemente, porque ya tenemos que despedirnos, ¿algún defecto, Artigas? A nosotros nos gusta siempre, bueno, vamos a matizar los negros y los blancos de las personas. Cierta intransigencia. Intransigencia. Por ejemplo, el Tratado del Pilar, que marca quizás el final de Artigas, de 1929. La ruptura con Ramírez, la derrota de Tacuarembó, ¿no? Claro, después de Cepeda, que marca el triunfo federalista frente al centralismo de Buenos Aires, se firma el Tratado del Pilar y Artigas no lo acepta. En una manera siguiente, él argumenta que el Tratado en ninguna manera establece la lucha de Buenos Aires contra los portugueses. Claro, ahí había, lo que pasa es que Buenos Aires, otra vez, el director Puy Redón, entre otros, instigó la invasión portuguesa. Sí, sí, claro, por lo menos negoció que no pasaran a la costa occidental del Paraná, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Seguramente en el próximo bloque con Fermín Chávez vamos a tocar el tema del Tratado del Pilar, que es un tema fundamental. Y ahora vamos a la segunda parte del informe de Felipe Piñe. Las provincias del litoral eran las que más cerca estaban de las aspiraciones porteñas. Acordaban en eliminar las barreras aduaneras y aumentar el intercambio con el exterior, pero exigían que Buenos Aires dejara de manejar la aduana y, por lo tanto, pedían su nacionalización. También pretendían que se aceptara la libre navegación de los ríos interiores, el Uruguay y el Paraná, para que los productos del exterior arribaran directamente de sus lugares de origen a los puertos provinciales sin pasar por Buenos Aires. Las diferencias económicas se tradujeron en diferencias políticas. Una de las consecuencias de la revolución fue la construcción de un nuevo orden político en reemplazo del colonial, que produjo, en el mediano plazo, una reestructuración social, la aparición de un nuevo poder hegemónico, los terratenientes de Buenos Aires y la resistencia de las clases dominantes del interior a ser desplazadas de sus posiciones de privilegio. La Asamblea inauguró sucesiones a fines de enero de 1813 y se proclamó representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía por objetivos proclamar la independencia y sancionar una constitución que incluyese la forma republicana de gobierno y la división de poderes. Estos postulados no fueron cumplidos. Sin embargo, la obra de la Asamblea fue importante porque se convirtió en una especie de declaración de principios que sirvió de antecedente en los futuros proyectos constitucionales. Si bien ya se habían suscitado problemas entre Artigas y las autoridades de Buenos Aires, durante la reunión de la Asamblea se produjo un nuevo distanciamiento entre ambos por el rechazo de los diputados orientales. La Asamblea del año 13, presidida por Alvear, temía que la incorporación de los artiguistas produjera una virtual alianza entre el caudillo oriental y San Martín para apurar una declaración de independencia en contra de los intereses del grupo alvearista. Los representantes de Artigas traían instrucciones muy precisas que no eran del agrado de la clase dirigente porteña. Inmediata declaración de independencia, constitución republicana, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. Las élites porteñas temían que la influencia del caudillo oriental se extendiera al resto de las provincias. Veían en la acción de Artigas un peligroso ejemplo que propugnaba un serio cambio social. El reparto de tierras y ganado entre los sectores desposeídos concretado por Artigas en la banda oriental bien podía trasladarse a la otra margen del plata y poner en juego la base de su poder económico. Sería interesante recordar que evidentemente una de las oposiciones más firmes de los primeros gobiernos patrios a declarar la independencia tenía que ver con que en aquel momento había una alianza entre España e Inglaterra. Inglaterra era nuestro principal cliente y la metrópoli económica que se estaba perfilando y evidentemente toda declaración de independencia o intención en ese sentido era condenada por la oligarquía porteña dominante en aquel momento. En este contexto es que Alvear presidiendo la asamblea y como miembro de esta clase dirigente evidentemente va a ser lo imposible para que los artiguistas no integren la asamblea usando argumentos realmente ridículos como que habían sido mal electos cuando en realidad los mejores electos diputados de todos los que tienen una representatividad más seria porque habían sido electos de una manera democrática efectivamente y acá se usaba el argumento que habían sido mal elegidos. Evidentemente a partir de entonces Artigas va a ser considerado un enemigo por las autoridades porteñas y se va a llegar a la traición a la patria cuando el director Purredón invite a los portugueses a invadir el territorio de la banda oriental con tal de sacárselo de encima de Artigas como una figura molesta porque evidentemente era mucho más que un caudillo era alguien que pretendía un cambio que como decíamos en el informe pudiera llegar a contagiarse no sea cosa que los gauchos de este lado de Plata también pretendieran que las repartieran en tierras o hubiera un cambio como se planteaba por ejemplo los postulados tan progresistas del Congreso de la Florida que hablaba mucho más que de política sino también de economía y otras cosas. Tomando por modelo a los Estados Unidos yo quería la autonomía de las provincias dándole a cada estado un gobierno propio su constitución, su bandera y el derecho de elegir sus representantes sus jueces y sus gobernadores entre los ciudadanos naturales de cada estado. Carta de Artigas al General Paz José María Paz Memorias 1982 Carta de Artigas a la Universidad de 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 la Univers HISTORIA CONFIDENCIAL José Gervasio Artigas Artigas era un federal que además de cambios a nivel político, quería cambios a nivel social y económico, ya que no quería el sistema feudal heredado por los españoles. Los caudillos, como Artigas, decían que no negaban una necesidad de unión entre los pueblos, pero sí la autonomía de cada una de las provincias, porque ya que Buenos Aires siempre influía sobre ellas y tomaba más poder, no dejaba a las provincias crecer y manejaban el ámbito político, económico y social. En esa época, los unitarios porteños estaban en contra de Artigas, ya que él quería distribuir las tierras en la Banda Oriental y eso perjudicaba al poder central de Buenos Aires. Artigas era un caudillo con ideas federales que representaba a la Banda Oriental, actualmente Uruguay, que por sociedades federales de repartición más equitativa de las riquezas, fue que Carlos María Alvear rechazó a sus diputados en la Asamblea del año 13. Muchas gracias a los chicos del Colegio Carlos Pellegrini por su participación. Carlos Mendive señalaba hace un minuto que el Uruguay ya en 1831 había decretado la libertad de cultos, cosa que la Argentina recién va a hacer en la Constitución de 1853. Y a pesar de que se quedó el requisito de que el presidente fuera católico y que el gobierno debía sostener a la Iglesia, a pesar de eso, la Constitución de 1853 en la Argentina tuvo una gran resistencia. Fermín Chávez, vos que escribiste sobre Artigas y sos un conocedor de estos temas, ¿cuál es tu opinión sobre Artigas? Bueno, en primer lugar, Artigas fue un tránsfuga, fue un tránsfuga, que lo hizo desde mi provincia, se pasó a Entre Ríos, fue a Nogoyá, Nogoyá se dirigió a las autoridades de Santa Fe, pidió permiso para venir a Buenos Aires para ponerse a las órdenes de la Junta de Mayo, cuando él pertenecía al Ejército Español. Entonces, es un tránsfuga, primero. Después fue fundamentalista, fue fundamentalista, educado por los franciscanos del Colegio San Bernardino de Montevideo, que había sido el viejo colegio de los jesuitas que expulsados pasó a ser dirigido por la obra franciscana y que lo educaron en un principio que ya estaba en la última etapa de la escolástica impuesta, que era que la soberanía reside en el pueblo. No viene de Dios al rey o al presidente, a quien sea. Eso que Jacobo, primero de Inglaterra, decía, a mí me viene de Dios. Y voy a quemar la defensa of Fidei del padre Suárez porque dice que la autoridad viene de la comunidad, dice Suárez. Y este era fundamentalista y aceptó eso y sostuvo de que la soberanía venía del pueblo. Quien nos precedió en el testimonio citó algo que me parece fundamental que lo definía Artigas cuando va a la reunión de sus diputados. Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde sacó eso? De los neotomistas, ¿no es cierto? Claro, de los últimos. De Mariana. No, 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 de el padre Suárez y Victoria. De un dominico y de un jesuita. ¿No lo sacó de Rousseau, de Montesquieu? Sí, todavía no existían. Por eso, lo sacó de Rousseau. Anterior a Rousseau es el padre Suárez y el padre Victoria. Victoria, esto es claro. Francisco Victoria. Sin embargo, alguien estudió ese tema y dice que en la prensa de Hispanoamérica no hay una cita de estos clásicos españoles. ¿Cómo conocían? En la Universidad de Córdoba enseñaban estas doctrinas. Y en Chuquisaca también, si Moreno lo recibió en Chuquisaca. Contame un poco del tratado de Pilar, que me parece muy importante porque hay mucha gente que va a Pilar, pero no tienen ni idea de qué sucedió con Pilar. Quiero volver a esto. ¿Por qué Gaspar Rodríguez de Francia, que estudió en Córdoba, ambos derechos en Córdoba, cuando la Junta le manda que se someta a la Junta de Buenos Aires, le responde y dice, en julio del año 11, no, si somos iguales nosotros. El cabildo nuestro es igual de ustedes. Lo que tenemos que hacer es una confederación hispanoamericana. El presidente de Paraguay, ¿no es cierto? El otro tirano, el dictador, le contestó eso a la Junta de Buenos Aires. Hagamos una confederación entre iguales. Bueno, tratado del Pilar. Tratado del Pilar. Tratado del Pilar. Ahí el mentor... Se ha producido, como decíamos, se ha producido la batalla de Cepeda. Sí, sí, está bien. López y Ramírez han vencido a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Ahí está. Y se juntan... No digo... López Ramírez... No digo una mala palabra. Alcuete. Alcuete. Porque, ¿qué pasa? Zarratea, que era un tipo... Astutísimo. Sin duda, astutísimo. Astutísimo. Este, lo convence a los vencedores para que separarlos de Artigas. Recordemos los vencedores eran... No Artigas, ¿qué Artigas? Están Islado López, Caudillo de Santa Fe... Y nosotros le vamos a dar armas para que se separen de Artigas. Recordemos para que la gente nos vaya siguiendo. Están Islado López de Santa Fe, Francisco Ramírez de Entre Ríos. Francisco Ramírez de Entre Ríos, que eran subalternos, digamos así, de José Gervasio Artigas. Claro. Bueno, y después el tratado de Alpirar significó... ¿Por qué dice no? ¿Por qué subalternos si tenían que estar todos al mismo nivel? No, no. ¿Por qué subalternos? Precisamente por ahí viene... No, porque el jefe de los pueblos libres era Artigas. Entonces, pero si Artigas lo provocaban en la Federación de Iguales. No, bueno, pero... Iguales con Buenos Aires, pero cuando se trata de los nuestros, algunos somos más iguales que otros. Algunos somos más iguales. Y bueno, pero en el litoral respondían todo, Entre Ríos respondía Artigas. Era una confederación... No Ramírez, no Ramírez. Había un jefe natural. En el litoral respondían a los ereñus, todos les estaban, dependían... Toda organización necesita... La jefatura de Artigas. Claro. Y Ramírez defeccionó y después lo fueron matando uno por uno, los puertaiñocos. Ramírez se separa ahí de Artigas. Sí. Se lo reprocha, se lo reprocha, seguramente. Y después, ¿cómo le fue? Lo hicieron pelear con... Lo mata a Stanislav López. Y bueno, lo hicieron pelear entre ellos. No lo vio el famoso Ramírez, ¿no? Romántico. Está se enojado, está se enojado. Artigas que fue peleando por la dama, que murió... Mentira, eso. Lo desmierta a la Cleta Medina, que era el secretario en su memoria. No. Pero digámoslo, a ver, digámoslo ordenadamente. ¿Eh? Sí. Ramírez firma con Zarratea y con López el tratado de Pilar. Sí. En el cual se dice que hay sobornos, digamos, de que se les prometen armas. Se les prometen... Sí, que les prometió. Sí, después le ayudó a... Se le entregan. Para pelear contra Ramírez, para contra Artigas, le dio armas a Buenos Aires. Claro, exactamente. Y finalmente, pero se ha producido en ese momento la derrota de Artigas es en Tacuarembó. Sí. Contra los portugueses. Y bueno, aliado de... Permite que Zarratea maneje con cierta inteligencia de situación y los ponga en contra de Artigas. Y ahí comienza el derrumbe de Artigas, ¿no? ¿Cierto? Claro. Porque ahí se favorece la invasión portuguesa. Queda solo. Claro, queda solo contra los portugueses. Contra dos frentes, el portugués y el porteño. Y los porteños asusando a los portugueses para que lo liquiden. Quedó entre dos frentes. Ahí perdió. Ahí perdió. Y entonces se va, como era fundamentalista, se fue al Paraguay. A lo de Francia. A lo de... Claro. Pero ahí le pasó mal, ¿no? ¿Cómo fue el... Sí, no, pobre. Es misterioso lo que le pasa a él, ¿no? No, pero ahí vivió... Lo interno. No, vivió en el campo. No, vivió en el campo si era del... Sí, sí, él estaba cómodo en el campo más que en la ciudad. Sí, todo su origen es campesino. Claro. Artigas tenía una gran experiencia de campo. En la época de contrabandistas, que era esa, que hoy ustedes hablaron de pasar ganado a los brasileños para vender, para tener algunos pesos. ¿Por qué es la rivalidad de Buenos Aires con Buenos Aires? ¿Es solamente por esto que estamos hablando? ¿Realmente las ideas de Artigas eran opuestas? No, porque acá hay una cosa. Hay un frente, un frente del este, cuya mano detrás es Inglaterra, a través de los portugueses. ¿Por qué? Porque Portugal, los brasileños, como ligados a Portugal, Portugal siempre estuvo ligado a Inglaterra, que fue la que lo creó como nación, como Estado. Sí, sí. Fueron. Son los barcos ingleses los que transportan la corona portuguesa desde Europa hasta América, ¿no? Es coherente la adhesión, la alianza portuguesa-inglesa. Lo que no es coherente es que de aquí los alvear y los otros respondieran más a los portugueses. Fueron, 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 también. El directorio. Gran amigo de Artigas, San Martín. Y claro, está la correspondencia, está tan publicado eso de este... No se conocieron personalmente, ¿no? No, no, no. No se conocieron. No, no. Y San Martín no fue un caudillo como vos lo presentaste, ¿cierto? San Martín fue un militar, nunca quiso ser caudillo militar. San Martín pudo haber sido un caudillo. Artigas fue un caudillo de los gauchos, de los indios, pero San Martín no era un hombre. Es muy interesante lo que estás tocando, porque a veces yo pienso, nuestra historia oficial celebra que San Martín no quiso meterse en política, ¿no? Siempre dicen no quiso meterse. Buscó la unidad. ¿Es eso realmente elogiable o San Martín que tenía todas las condiciones para ser el jefe del federalismo, entre otras cosas? Por eso es que Rivadavia lo amenaza de muerte y se tiene que ir. Por la posibilidad, además, se puede aliar, San Martín y Artigas pueden aliarse. Eso es uno de los grandes temores. Sí, sí, pero no, pero claro. San Martín decide no hacer. Pero no quiso meterse en la cosa interna política. Eso está bien o está mal. El compromiso, el no compromiso político de San Martín. Yo lo entiendo, porque San Martín lo único que él quería es llegar al Perú para el tema militar de la emancipación. Sí, sí, de acuerdo. Pero después... Y el poder que acepta en Perú es para seguir con la campaña militar. Y cuando tiene el bolón que adentro, inclusive con los militares argentinos, deja el poder político y se viene de vuelta. Sí, sí. A su provincia. Es un renunciante. Es un renunciante porque él era mili... Es un renunciante compulsivo a casi todo. Es el antecesor del Chacho Álvarez. Militar. Primero, y lo dicen los... Porque renuncia varias veces San Martín. San Martín era un militar de cierta escuela porque la escuela era el regimiento en España. Pero Artigas no, Artigas no era un militar de la academia. Artigas es un hombre de campo. Miliciano. Por eso. Y San Martín nunca había... Miliciano. Y San Martín en realidad, él tenía ese objetivo independentista. Que lo dicen los... el agregado naval británico, en la correspondencia con su majestad y el cónsul Estable, cuando hablan de San Martín, dicen, no, él lo único que quiere es tema de la emancipación. No es confiable porque él tiene su proyecto y de eso no se aparta. Esto lo dice. Fermín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te vamos a despedir con una frase de Artigas que tiene que ver con esto que hemos estado hablando. Gracias. Unidos íntimamente todos los pueblos americanos por vínculos de naturaleza y de intereses recíprocos, luchamos contra los tiranos. José Gervasio Artigas, 20 de julio de 1819. Historia confidencial. José Gervasio Artigas. Aquí, donde el río se enoja y se revuelven herbores y remolinos, sobre la meseta purpúrea, rodeada de fosas y cañones, gobierna el general Artigas. Estos mil fogones de criollos pobres, estos ranchos de barro y paja y ventanas de cuero, son la capital de la Confederación de Pueblos del Interior del Río de la Plata. Eduardo Galeano, Memoria del Fuego II. Las caras y las máscaras, 1984. Qué grandes escritores, ¿no?, que ha dado la patria de Artigas, ¿no? Sí, Ariano. ¿Aliano, Benedetti, Bonetti, y tanto? ¿Y la película? No, no tenemos película argentina sobre Artigas. Parece que no se ocupó el cine nacional. Eso no es significativo, ¿no? Totalmente significativo. Los argentinos lo tratamos mal, Artigas, ¿no? Primero que no lo consideramos. Pero más tratamos mal la historia. Yo creo que no sea solamente de razones de tipo económica, por la cual no se puede volver a firmar esas cosas que firmaba, esas películas que firmaba Torrenin, San Martín. Épicas, San Martín, Martín Fierro, las que filmaban antes cuando se filmaba. ¿No? El Dominito. Sí, el tambor de Tacuarí. El tambor de Tacuarí. Y, ¿qué pasó? Hemos perdido sentido en la historia cinematográficamente. Además, parte de la cuestión de que la historia argentina lo considera, la historia oficial no lo considera un prócer nacional, digamos. No, al contrario. Un enemigo, como decían antes acá, decían muy bien. ¿Qué piensa tu admirado? Ese que hablaba de que lo más valioso que tenían los gauchos era su sangre para bono de la tierra. Ese Sarmiento, ¿qué opinaba de este gaucho? Sarmiento decía que Artigas era un salteador, que era jefe de una banda de fascinerosos y de indios, porque él era más cruel que los propios aborígenes, y por eso voy a dirigirlos. Y Mitre también fue muy duro. Decía que Artigas era un anarquista, enemigo de todo gobierno y de todo orden. Esa generación fue muy dura con Artigas, porque, claro, Artigas quería la federación, y en ese tiempo, como se estaba en la lucha por la independencia, se consideraba que toda división interna... Por la organización. Claro. Porque esto es lo que pasó. Ese separatismo después dificultó durante décadas el armado de cada nación. Y es curioso esa paradoja. En 1883, el Senado uruguayo se niega a poner en el monumento a Artigas la insignia de fundador de la nacionalidad. Porque dice que es falso, porque Artigas no quiso una nacionalidad uruguaya. Lo que quería era una confederación con todas las antiguas provincias. Es decir, esa educación patriótica que va a venir en la Argentina y en el Uruguay en el siglo XX para homogeneizar a los hijos de inmigrantes que necesitan un padre de la patria. Y bueno, así salió Artigas en Uruguay. Y San Martín, por ejemplo, que en realidad luchó en Chile. Las grandes batallas de San Martín fueron en Chile. Y que entra a Lima con bandera chilena. Y que entra a Lima con bandera chilena. San Martín es en realidad el libertador de Chile. Y a medias el de Perú. Pero va a ser elegido en el siglo XX como el libertador de la Argentina. A pesar de que el libertador en parte había sido Artigas también. Rondó, Arenales, Belgrano. Todos esos generales habían sido libertadores también. Pero está claro que Artigas jamás quiso la independencia del Uruguay. Esto es notable. Se opuso permanentemente y hay infinidad de cartas donde él se opone a cualquier tipo de desigregamiento de lo que era la Provincia Unida. Él no quería eso. Digamos que la independencia de Uruguay, uno de los motivos que quiero celebrar absolutamente mi respeto por el hecho de que Uruguay sea un país independiente, fue de alguna manera también provocado por la anuencia, que lo hablamos pero sería bueno hablar un poco más de eso, de Buenos Aires a la invasión portuguesa de Uruguay. Que cuando decimos invasión portuguesa, es invasión portuguesa, porque la invasión es al frente del general Lecord, está constituido por 5.000 soldados portugueses que vienen de las guerras napoleónicas, de las guerras europeas. Es decir, es un ejército de primera línea que invade la banda oriental, en este afán expansionista de ese Brasil que era una potencia europea, porque la corona portuguesa estaba instalada en Brasil. Esa es una de las razones cuando uno mira el mapa, que ve ese Brasil inmenso, es porque Brasil era una potencia europea, ahí estaba instalada, era el imperio exactamente, era un imperio. Mientras los otros países se fragmentaban y las provincias de Río de la Plata perdían Bolivia, perdían Uruguay, perdían Uruguay, Brasil se expandía. Acá es un poco la hipocresía de la historia oficial, porque te reivindica personajes como Pulredón, por ejemplo, que es el que facilita el ingreso de los portugueses a la invasión de la banda oriental y critica a Artigas por ser independentista cuando no es cierto. Hay una mentira histórica concreta. Los responsables básicos de que el Uruguay se independizara finalmente por toda esta maniobra, fue el directorio, en definitiva, con sus maniobras de traición a la patria. Y en realidad Artigas tendría que ser un prócer argentino, porque cuando él con Rondó y después con Alvear contribuye a librar a la banda oriental, que está asegurando la independencia de lo que después va a ser la Argentina. Aclarémoslo, cuando se sitia Montevideo para quitarlo del dominio español, finalmente se logra el triunfo y entra Alvear en realidad, en vez de Ortogués, que es el general de Artigas, cual es tradicionado, entra Alvear. Y luego finalmente empieza una serie de conflictos muy grandes, y finalmente Alvear retira a todas las tropas argentinas y deja a Artigas solo en Montevideo a merced de la invasión portuguesa. Con un ejército profesional, como decías vos antes. Bueno, no son tropas argentinas, son tropas del antiguo virroinato del Río de la Plata. En realidad no existe la Argentina y no existe el Uruguay, no existe ni el término ni el concepto. Si se habla del monumento Artigas, puedo contar un recuerdo simpático, me contó China Zorrilla. A China Zorrilla le gusta mucho hablar con los taxistas. Me contaba, bueno, hay que recordar que este monumento que está frente a Teseo, Canán 7, es el monumento a Artigas, y que fue hecho por su padre, ¿no es cierto?, por ese gran escultor que fue Zorrilla de San Martín. Entonces un día iba a China en taxi, y el taxi metedió y le dice, qué lindo monumento este. Entonces ella dice, sí, qué lindo, ¿vio? Y lo hizo su padre, le dice el taxista. Y China, encantada. Y dice, sí, cómo sabe, porque usted me lo contó en un viaje anterior. Hay algo también con la precisión que quiero hacer, porque muchos argentinos dicen, nosotros los argentinos perdimos al Uruguay, y eso es falso también, porque con el mismo criterio un uruguayo podría decir, nosotros los uruguayos perdimos a la Argentina. Esto era un virreinato que tenía distintas provincias, y que la cabeza que estuviera en Buenos Aires era una casualidad y muy reciente, inclusive el virreinato no alcanzó a tener vigencia efectiva. En los hechos, el gobernador de la Banda Oriental no prestó totalmente obediencia por lo reciente de la designación a Buenos Aires. Así que en realidad esa es... Y además la amistad indeleble de Argentina y Uruguay, está claro que le facilitamos ir al repechaje en el Mundial de Fútbol. Que fue agradecido por la tribuna de Uruguay. Pero ellos nos devuelven con punta del este. Empezaron con silbidos, terminaron con aplausos. Hay una hermandad. Pero yo insistiría en algo que es claro también. Artigas hay que emparentarlo con Dorrego, hay que emparentarlo con San Martín, hay que emparentarlo con los Caudillos, hay que emparentarlo también con Rosas. Que son aquellos personajes infaustos en nuestra historia. Y todos ellos con una línea muy semejante, una línea nacional, muy federal, muy antagónica a lo extranjero, muy diferenciadora. Pero no es así. La inclusión de San Martín en esa... Yo discrepo totalmente, Pacho. San Martín ni fue Caudillo. ¿Por qué se lo echa? Es lo que podría haber sido. ¿Por qué se lo echa San Martín de su país? Se lo echa por lo que podría haber sido. ¿Cuál era el país de San Martín? Bueno, Argentina, no, dejate bromar. San Martín se cría en Cádiz, se cría en Málaga, perdón. Se cría en Málaga. Interviene la política argentina. San Martín sigue siendo argentino hasta el fin de sus días. Toda su correspondencia. Y todo es una permanente preocupación sobre lo que pasa. San Martín es un hombre universal y es un liberal, precisamente. Pero a San Martín lo echa de la constitución. No por lo que es, sino por lo que podría haber sido. Y él no quiere ser. No, San Martín era un hombre universal. ¿Por qué él se va a Francia, por ejemplo, o en Bélgica? Él es un hombre que ha vivido más tiempo en Europa que en Río de la Plata. ¿Será porque lo quiere matar, José Ignacio? ¿Vos no escribiste un libro sobre San Martín? Sí, por eso te digo. Y bueno, no te ocupás de la rivalidad con Rivadavia. Sí, pero no es cierto que a San Martín lo hayan querido matar cuando está en Buenos Aires. Él lo visita a Rivadavia y Rivadavia le devuelve la visita a él. Bueno, la visita final. San Martín, yo creo que eso forma parte de los mitos del siglo XX que decíamos recién de Artigas y que también es aplicable a San Martín. Es el siglo XX el que lo hace una especie de paladín de la nacionalidad. San Martín fue un hombre universal. Fue el verdadero liberador de Chile. ¿Qué dice universal? Y fue gobernante en el Perú. ¿Universal? Que no tenía un apego a una tierra. Que no tiene ideas. No, al contrario. Que luchaba por ideas liberales. Él lucha por las ideas de igualdad, de libertad, de fraternidad. ¿No conocés la correspondencia de San Martín con Artigas? San Martín es el que hace que Chile se declare país independiente y que Perú se declare país independiente. Pero en el tema Artigas. Es un respetuoso de las nacionalidades. La relación de San Martín y Artigas es una relación interesante. Si no se conocieron personalmente. San Martín lo que le pide a Artigas es que no se meta en una lucha civil porque le está impidiendo la marcha hacia Chile y al Perú. Eso le está impidiendo. Lo que no se meta en una lucha civil. Que postergue la lucha civil. Que postergue la lucha civil. A López también le pide. Le dice que postergue la lucha civil. Vamos al corte que si no el director después nos reta. El objeto y los finales de la convención del Pilar celebrada por vuestra señoría sin mi autorización ni conocimiento no han sido otros que confabularse con los enemigos de los pueblos libres para destruir su obra y atacar al jefe supremo que ellos se han dado para que los protegiese. Y no es menor crimen haber hecho ese vil tratado sin haber obligado a Buenos Aires a que declarase la guerra a Portugal. Esta es la peor y más horrorosa de las traiciones de vuestra señoría. Carta de Artigas a Francisco Ramírez como respuesta al envío de la copia del Tratado del Pilar 27 de febrero de 1880. Carta de Artigas a Francisco Ramírez. 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 Historia Confidencial. José Gervasio Artigas. Con libertad no ofendo ni temo. José Gervasio Artigas. Bueno, ahí escuchamos uno de los lemas artiguistas más conocidos Estaba pensando que usando la vieja clasificación argentina Cuando hay un uruguayo destacado decimos que es rioplatense Sí, curioso, francés, coli, es rioplatense Y el caso de Artigas, rioplatense, claro Gardel, si fuera la vieja discusión Gardel de Tacuarembó, toda esta historia sería rioplatense seguramente Es un lindo país como llevó adelante el laicismo Como llevó adelante los derechos de la mujer, la democracia Un país serio, la educación pública uruguaya Uruguay tiene la primera ley de educación pública prácticamente del mundo Porque se dictó en 1879, antes de la ley francesa de 1882 Y antes de la ley laica nuestra de 1884 Y por eso tiene gente tan educada, tan culta Es decir, el legado de Gervasio no habrá querido la independencia Pero el hecho de que era un país culto Un país pensante, ¿no? Un país pensante, me parece Un país pensante Muy laico, donde está clara la separación de la iglesia Llegó a tener un ejecutivo colegiado Sí, lo que era un tema interesante fue lo que hablamos en el primer bloque Donde aparece ya más marcado quizás ya decididamente El conflicto de Artigas con Buenos Aires El tema de la Asamblea del año 13 Que además la historia nos miente en relación a la Asamblea del año 13 Porque nos dice La Asamblea del año 13 fue convocada para dictar la independencia Luego llega la orden de Inglaterra de no dar independencia La Logia de Lautaro Que es absolutamente anglófila Ahí es donde Alviar derrota a San Martín Lo manda a la Miércoles Lo manda al norte No, lo manda a Tucumán Que no es la Miércoles No, lo manda al paraíso Lo manda al paraíso Lo manda a la historia Tenemos que anunciar el próximo programa Pero espera un poco Y el tema es Déjame hablar, dice Pacho Déjame hablar Que, fíjate, se dice que esa Asamblea dicta el himno No es cierto Lo que proponen es una canción Como están tratando de evitar todo lo que significa independencia Proponen una canción patriótica Se dice que establecen la escarapela del símbolo No es cierto Establecen una insignia recordatoria de la Asamblea Y después hablan de la fiesta nacional No es cierto Establecen una fecha cívica Es decir, todo queda La esclavitud, ¿no? La esclavitud absolutamente limitada La libertad de bienes La eliminación de los títulos de nobleza que ya no había Los pueblos libres necesitan libertadores Los pueblos libres necesitan protectores Me refiero por el título de Artigas Ah, bueno, pero sí Eso es lo que le pasa a Artigas después con sus lugartenientes Alguien que conduzca seguramente Además es linda la palabra protectores Lo va a usar San Martín en Perú Una autócrata paternalista Es lo más parecido a la democracia que se podía dar en esa época Que no había democracia en ningún lado El paternalismo es lo contrario de la democracia Bueno, pero en ese momento no Era alguien que se ocupaba de los pobres El próximo programa El próximo programa es José Hernández José Hernández y el Martín Fierro Martín Fierro, ni más ni menos Le va a gustar a Pacho Vamos a tocar este tema Siempre vamos a orillar inevitablemente Alrededor del tema De lo nacional La barbarie La barbarie Barbarie civilización De lo nacional Pero durante el año ¿Verdad de la gente? No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! Veo a sombra Ya sus rayos iluminan el histórico convenio Tras los muros, sordos ruidos Tras los muros, sordos ruidos